El Pacífico Sur y el resto del país se encuentran bajo alerta verde por el paso de las ondas tropicales 6 y 7, lo que provocaría un aumento en las lluvias. El Instituto Meteorológico Nacional señaló que la zona de convergencia intertropical se encuentra sobre el país y sumado a la onda tropical 6, favorecen que las condiciones atmosféricas sean inestables y propicias para precipitaciones. Durante el día de hoy y también para el día de mañana se nos ha pronosticado la influencia de las ondas tropicales 6 y 7, asimismo una activación de la zona de convergencia intertropical, lo que nos genera condiciones atmosféricas inestables y la probabilidad de lluvia. Por eso estamos tomando la previsión de generar una alerta preventiva prácticamente para todo el país. Sabido esto, se pide a las personas la vigilancia constante de zonas propensas a deslizamientos e inundaciones. Además, se pone en alerta a los comités de emergencia. De modo tal que hacemos el llamado a los comités de emergencia que ya han estado activos desde ayer y a la población en general a informarse, a mantenerse permanentemente informado por medio de nuestras redes sociales, por los medios de comunicación y por medio de los comités comunales de emergencia para poder tomar las acciones preventivas. Entonces estamos hablando de una alerta preventiva que la vamos a establecer para todo el país. La onda tropical 7 estará pasando por el país este viernes.